En Estados Unidos, el fútbol está viviendo un gran auge, y cada vez está ganando más en popularidad. En clubes del mundo, ya os habíamos hablado de la mayor league soccer, la máxima categoría del fútbol estadounidense. Hoy, os hablaremos de la United Soccer League, conocida como USL, y que es la segunda división de Estados Unidos. Precisamente, en la USL, juega el Indie Eleven, que tiene su sede en Indianapolis, en el estado de Indiana, cerca de los grandes lagos de Estados Unidos. El club fue fundado en el año 2013 por el empresario Ersal Ozdemir. El club juega en la USL Professional Division, desde el 2018, después de estar en la North American Soccer League desde el 2014. El nombre del club, el escudo y los colores fueron anunciados el 25 de abril de 2013. El primer entrenador del club fue Suergen Sommer. El 16 de enero de 2013, la North American Soccer League anunció que un club de Indianapolis de la propiedad del empresario Ersal Ozdemir, se iba a incorporar a la North American Soccer League en el año 2014. Ozdemir nombró a Peter Wilt como presidente y gerente del club, esto después de que el veterano ejecutivo de fútbol, había servido en un rol de consultor, para explorar la viabilidad de fútbol profesional en Indianapolis, en los tres meses previos al anuncio de enero de 2013. El nombre de Eleven, hace referencia a los 11 jugadores que jugaran representando a Indiana, y también rinde homenaje al 11º Regimiento de Infantería de Indiana, en la Guerra Civil Americana, mientras que el color azul marino a cuadros de fondo es un guiño a la cultura de las carreras de coches de Indianapolis. El grupo de aficionados más conocido se llama Brickyard Batallón, y dan un apoyo incondicional al equipo, vaya a donde vaya. En el escudo figura la Señora de la Victoria, un monumento dedicado a los soldados y marineros. El esquema de color del club, es el mismo que el de la bandera cívica de Indianapolis. El club disputa actualmente sus partidos en el Lucas Oil Stadium, con capacidad para más de 62.000 personas. Este estadio es utilizado por equipos locales de otros deportes, por lo cual el Indy Eleven, aún mantiene el Michael Keralt Stadium con un aforo para 12.000 personas, para jugar allí algunos partidos, en caso que se cruzan algunos partidos con las fechas que tienen los otros clubes que utilizan el Lucas Oil Stadium. Por cierto, es un estadio precioso, que tiene una antigua fachada por fuera, y que por dentro es súper moderno, con capacidad de poder cerrar y abrir el techo. El Indy Eleven en su corta existencia, todavía no ha podido ganar ningún campeonato de importancia. En el US Open Cup de 2014, el Indy Eleven pudo llegar hasta la cuarta ronda, siendo allí derrotados en la prórroga por el Columbus Crew. El equipo tiene el apodo de, The Boys in Blue, que traducido al español significa, los chicos en azul. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.